e hey muy buenas a mí como lo que usted como pueden ver chicos no se encontrarán de regreso al canal y en el día de hoy madre mía madre mía por favor bajar el volumen opciones a no está aquí es aquí es que me tengo que bajar o acá o acá vamos a dar un poquito de volumen que me estoy quedando sordo y no me escucho pensar bueno chicos estamos de regreso y quiero hablar un poquito de lo que está pasando sigue pasando y todo eso de vendedores así como pueden ver aún sigo sin internet así que bueno es un poco un poco me pero estoy buscando soluciones quiero que lo sepan que he estado buscando soluciones y ahora mismo pues el problema es que aquí en donde yo vivo solamente hay dos proveedores de internet uno que es el que yo tengo pues el que tiene problemas después de maría están aún todavía recuperando algunas cosas de la red y todo eso así que pues por ahora parece que vamos a estar un tiempo sin internet de esa compañía entonces la otra compañía es muy mala muy cara y muy y el servicio bastante malo así que y es por contrato y no perfil no quiero con un contrato por un solo día principalmente porque es principalmente por el tiempo que voy a estar sin internet aunque no sé aunque no sé cuánto tiempo voy a estar sin internet pero prefiero la verdad no no malgastar ni el dinero ni el tiempo en una compañía que no me va a dar un servicio bueno así que lo que voy a hacer es que ya me puse en contacto con varias compañías de teléfono para que me dieran un tiers down claro que sí que es que me encanta me parece increíble he hablado con una compañía y tengo una idea de lo que pienso hacer por ahora creo que voy a usar el hotspot de mi teléfono para ver si puedo por lo menos grabar phantom phantom forces fue una mala edición debía empezar a disparar desde el primer momento pero bueno no sé si me tocó un buen objeto y vamos a empezar a ver si con ese internet tengo suficiente como para por lo menos por lo menos por lo menos entrar en serio hombre no es tan malo porque me protege bastante pero como que era así que lo que vamos a hacer eso sí vamos a vamos a intentar subir vídeos ya de cuando fuerza de alguno de los juegos si todo sale bien podré también actualizar la computadora y poder quizás traer alguno que otro juego que no ha podido traer hasta ahora es lo que tengo pensado hacer para el padre para el padre para cuidado cuidado este post me lo detesto pero muchísimo no se supone que es que se supone que me proteja venga 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 v Bien, cuidado, cuidado El veneno es muy bueno Mierda, me metí yo solo en este Me metí yo solo en este problema Y ya me quité un corazón, es increíble Bueno, no pasó nada Y ya ese es el primer nivel Monstruo, por favor El Duke of Fly es bastante bueno Lo bueno es que como tengo veneno Pues, en serio, loco Qué nivel más porquería, ¿no? Como tengo... Mira, 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 mira Y no lo enveneno, en serio Muere, 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 muere Ahí estamos Los calzones de mi madre Ahí está, me sube el rango Uh, bastante, la verdad Bueno, no está mal, no está nada mal No está nada, nada mal Así que bueno Yo creo que ya para la semana que viene Finales de la semana que viene Ya vamos a poder tener Eh... Madre mía, ¿en qué me he metido? Es que otra vez Salas gigantes Llenas de enemigos, por favor Yo creo que ya para la semana que viene Voy a poder subir videos con internet Aquí, o por lo menos ver si puedo jugar Ver si puedo por lo menos grabar un par de juegos Aunque sea con un poquito de lag Este... me refiero a poder jugar pues Un poquito el... Eh... un poquito de... Por lo menos Phantom Forces Me gustaría jugar el player unknown Pero tendría que actualizarlo Y sé que como llevo bastante tiempo sin jugar Me he perdido varias actualizaciones Y tampoco voy a gastar todo el internet de mi celular Para eso Así que, en serio The Golden Touch Lo único bueno es que convierto lo que toco en oro Pero... Tampoco es que sea muy... Un objeto muy deseado A ver, cuidado Perfecto El mercado No tenemos objetos tampoco, así que A ver si con esto envenenamos suficiente como para matar A ver, cuidado Bien Así que, nada Eh... Sigo sin internet Una vez tengamos internet Pues ya volveremos Eh... A las andadas Y volveremos con todo Estoy pensando cambiar un poquito los formatos de los videos Tranquilo Uh, ¿eso qué es? Esto no lo había visto Mi rabia molest... Uh, monstruo Esto es fácil Este ya me sé el patrón Así que es bastante fácil de predecirlo Eh... Pues lo que le quería decir Así que... Que... Voy a cambiar un poquito La forma... La forma en el que voy a subir los videos Estoy pensando Eh... Que quiero dedicar un poquito más de tiempo a los videos Así que estaba pensando una vez volviera al internet Eh... Una vez volviera al internet Estaba pensando subir dos videos al día Lo cual me parece un poco arriesgado Pero pienso que lo van a apoyar Así que... Me he decidido por hacerlo Y espero que de verdad lo apoyen Porque... Eh... Vamos a hacerlo Vamos a subir Por ahora tengo pensado subir Eh... Esta es la cuchara Que me sube la velocidad, ¿no? Perfecto Eh... Por ahora tengo pensado subir Eh... Diariamente un video de Fortnite Y un video... Y un video de... Eh... Phantom Forces Eso es lo que tengo pensado Intercambiando el video de... Eh... Fortnite por algún otro juego Para tener por lo menos dos videos diarios En serio, chicos Esa es la idea, ¿no? Ver si puedo tener por lo menos dos juegos En el canal Ya veremos como lo hacemos Vamos a coger esto para que me moleste No quiero perder el corazón Así que... Vamos a ver si... Lo bueno es que tengo mucho rango Por la... Por la... La cosa esa Perfecto Vamos a ver si... Vamos a envenenar un poquito a estos A estos señores Ya, perfecto Perfecto, perfecto Pues bueno Eh... Uh... ¿En serio contra Chris? Porque me tocan bosses No, 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 no Vamos para allá Tengo que recordar mantenerme Siempre en la diagonal con él Siempre en la diagonal con grid Nooo En serio, loco Que mala suerte tengo Esto los mata a todos los que están en el área, creo Puede ser No lo sé Quedó Bien No me muevo de aquí Por la sencilla razón de que no quiero orientar a los gusanitos estos Vamos a dejarlo que ellos sigan sus patrones y su movimiento Y luego ya Mientras no me mueva de aquí de la entrada Ellos no me detectan Y no empiezan a correr como locos Ahora sí me detecto Pero es muy tarde para él Uh... Esto me gusta La hoja es la que te permite... No No me acuerdo ya De que yo he estado así ¡Epa! El fueguito quiere matarme Bueno Vamos allá Uh... Estas bombas no me gustan para nada Tengo que estar pendiente ¿Cuál fue la que envenené? No, 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 no Uh... Qué pro Me quedó eso Pero, mundo No sé lo que hace No 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 Cuidado ahí No 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 Muy bien Y ahora sí ¿Muerto? ¿No? ¿En serio? Perfecto Dos monedas No tenemos suficiente para... Hacer nada todavía ¡Epa! Odio los huesos estos Odio, 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 odio los huesos estos Me parecen la cosa más desagradable de este juego Malísimo Estoy malísimo para matarlos Pestilencia ¿What? Me mata Este boss me mata Es que loco ¿Cómo peleo con...? Es que ¿Cómo peleo contra él? Bueno, lo único que podría hacer es... Morir Exactamente Morir Pero bueno chicos Vamos a ver el video por aquí Tengo pensado hoy En implementar esto de los dos videos Así que espero Que les guste Quiero que me dejen saber su opinión ¿Qué piensan? Le gustaría que cuando tenga internet Puedan jugar tus juegos a la vez O pueda traer dos videos a la vez Los directos todavía no sé Ya veremos cuando arreglen el internet Todavía no sé No nos han dicho Qué fecha exacta Para que vuelva al internet Pero por lo menos Ya saben que voy a intentar Traerles videos diarios Ahora mismo estoy acabando Mi primer semestre De este... Del año pasado O sea Del que el huracán Hizo que se atrasara Pues lo acabo La semana que viene No la otra Así que estoy en finales Examenes finales Ahora mismo de la universidad Por lo que Por eso es que llevo unos días Pues un poco desconectado Del canal Para ver si Como yo no tengo internet Pues intentando mejorar Las notas y todo eso Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Les pese a dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Adiós